Si viene de papá, de mamá, si viene de un maestro, de un amigo, no es lo que estamos buscando, que te vuelvas a enredar en tu discurso interno, sino que la verdadera escucha es la escucha que observa, es la escucha que se despoca del juicio, es la escucha que se queda experimentando incluso en el cuerpo, qué le pasa cuando observa estas voces, las estructuras mentales se van convirtiendo en voces y a veces tienen un tono definido, en donde solo al observarlo, solo saber cómo están ahí frente a mí, me hace descansar, eso es lo que buscamos. En lugar de enredarnos y querer darle una respuesta a esas voces, solo me quedo escuchándola y es curioso lo que voy a decir porque es escuchar y observar en mi silencio. Esto significa que al quedarme ahí, incluso al cerrar mis ojos, al observar, voy a empezar, lo primero que es muy probable que empiece a notar son todas estas estructuras, ¿no? Y voy a empezar a identificar incluso a ver, esto viene de mi mamá, esto viene de aquella ocasión, pero no me quedo ahí, sigo observando. Y al observar, a lo que te quiero invitar es a quedarte en ese espacio de calma y serenidad que no se engancha con los pensamientos. ¡Gracias!